WTF He configurado para que no toque un mapa Si lo tengo asi pero ¿Cuanto quieres? No tío no Me ganaste de llorar Me también tío Me va a dar cáncer en los ojos directamente Dios ay no mierda que estoy haciendo tabulador cojones era vamos a ver esta cosa para que sufra para la torrisa maquiavélica ala tío bueno pues nada venga no podemos salirnos no no tío por bosta aseguren las bombas si nos batean el culo pues bien si no pues también tenemos una cadena acá arriba hay que los atacantes han localizado una bomba en su defensa y me dime 10 segundos los atacantes han encontrado una bomba los atacantes han encontrado una bomba ya se lo han cargado al otro por andar a los fountas que los para andar si, si, puto para ahí están abriendo arriba pues en mi balada sí me gusta tío porque se donde están ¡Rechargando! donde 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 no 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 ni que no 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 uuuuuh reponiendo calador tío Una tontería, eh. Veas. Dejalo en frente. Dejalo. Dejalo. Exactamente. Cúrate, tío. Ahí hay uno. Instalando sensor. Vale, aquí hay uno. Dos hay, tío. Que te da, que te da, que te da. Uno está ahí de este lado, y el otro está a la par nuestra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El Blackbeard lo ha dejado a Bison, ¿no? Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Cinco segundos que fuera. Último agente aliado en pie. Los atacantes están desarmando una bomba. Desactiven sus sedax. Queda un enemigo. Arriba, Rodri. Arriba, 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 arriba. ¿Tú estás? Al fondo a la izquierda. Al fondo a la izquierda. Ahí está. Ya la he visto. Ya la has dejado venida. Ya la has dejado venida. Ve, ve, desfusa, 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 desfusa. Déjala. Desfusa, desfusa. Está ahí. Localicen el desactivador y destruyanlo. Los aliados han destruido el sedax. Sedax neutralizado. Victoria aliada. Oh, 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 oh. Rodri, siempre que se queda 2, tío. ¿Distro, mate a 2? Sí, sí, sí. Buenas, Rodri, buenas. Es que me he quedado último porque no estabas... No, estaba matando muchos. No, 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 que yo no te quito mérito, tío. Que lo hacen muy bien, coño. Eso fue interesante. Listo. Ya jugué todo lo que quería. Todo lo que podía ofrecer. No. Qué hijo de puta. Ya no matabas ninguno. Entonces lo doy todo de mí. 3 minutos. Después... Las personas que juegan conmigo y las mujeres saben lo mismo. Yo de todo, de mí, 3 minutos. Debemos localizar una bomba. No, 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 no. No, no. No, no. Venga, huf. Me han cargado ahí al... Dale. Están en la noche. El tron ha encontrado una bomba. ¡Ay, esposa de puta! Alguien me tiró la clave de que el DASH estaba escondido a la izquierda. Eso fue fundamental para que... Diez segundos y fuera. Cinco segundos para la inserción. Bueno, pero puedo sumar cuando... Digo, no. ¿Qué? El Sedax ha sido recuperado. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. ¿Vas a fusiar o algo así? ¡Cambiando, cargador! Aquí, 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 aquí. ¡Venden, venden! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! Para fusiar. ¡Venga! Espera, espera. ¡Listo para adelante! ¡Open, Nash! ¡Open, Nash! ¡Open, Nash! Muy bien. ¿Quieres que abra más por acá? ¡Que fluirá! Espera. ¡Venga planta, planta! ¡Venga planta! El SEDAX funciona, protéjanlo a toda costa Tírate, tírate rápido Ten cuidado, ten cuidado Tiene uno de los enemigos ¡Buena, ya está! Defensores neutralizados, vencen los atacantes Muy bien jugado Buenísimo, tío, buenísimo Me he dicho que eso, venga, para No me dejaba tirarme, ¿vale? ¿No te dejaba tirar? No, por eso me he tenido que meter Joder No, a pulse, es que pulse me ayuda bastante, tío ¿Tienes al de las ventanas? ¿A quién? Sí, a pulse Ah, pues no, si llevas individuos, está bien, déjalo ¿Puedo que alguien agarre a Kastel? Sí, Kastel, vamos Ya está No, pero Kastel es un engaño, tío No, no sirve para la ventana, sí No, yo lo veo un engaño, tío, porque el pulse lo mata igual Aseguren la zona y protejan las bombas Pulse diésel Claro, funciona otra vez Ahora detectarse, en serio Inicio de las paredes metálicas Inicio de las paredes metálicas Inicio de los refuerzos para la ventana que no tenga transporte Atención, la posición de una bomba está comprometida Pongo cargador 10 segundos Pared reforzada 5 segundos y contando Son pochalecos, eh, para que no vengan Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Vigilan tú al enemigo ¿Puedo romper el reloj ese de pie que me da más transporte? Vale, hay uno aquí Los tres están aquí Me mataron, ventana, 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 aquí Hijo de puta, mentiroso Dos es la ventana que está justo al lado de la escalera Sí Objetivos detectados Sigue ahí, eh Pongo cargador Están atacando la otra bomba aquí Que está más vulnerable esa Vigilando al enemigo Uy, caballera se está fuera Hay otro dos ahí Que no lo sé Que no lo sé Arriba en el techo Arriba en el techo Arriba en el techo Tienen uno ¿Dónde? Lo estoy viendo pero no puedo marcar Arriba en el techo de ustedes No tengo forma de marcar Hay dos en el techo No tengo lukeales, ¿no? Hay dos en el techo Tenerlo Muerto El otro anda aquí arriba Digo que debe estar espoteando una trampilla o algo Por como se agacha Hay dos aquí Están en esta bomba Queda un enemigo Está afuera abajo Victoria de los defensores, enemigos eliminados Se ha caído el tonto tío Mira 3-0, ¿eh? No nos venimos abajo Una más, una más, una más Venga, vamos a atacar como hemos atacado tío Venga Vamos a atacar como hemos atacado Ojo Alguien coja el sedats Eh... Que lo lleve Andreu por si puede plantar él Coge el sedats, Andreu Despacito, ¿eh? Ustedes me dais cobertura y ya está Dale, perfecto, bien, bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Les gusta mucho salir y... Debemos localizar una bomba No duden de que por ahí... Para buscar el... Sobre todo ahora que están perdiendo Cuidado con él Ahora sí, porque seguramente van a estar rumiando y saliendo Un saludo Vale, arriba ¿Dónde es? Arriba Ahora lo han echado una bomba Joder, me he retorado Dios ¿Cómo me pierdo? Ah... Dustle... Vale... Volvemos a atacar igual Andreu Venga 10 segundos para la inserción El sedax ha sido recuperado Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Cuidado que para mí que seguro van a ser... De munición Hay un espacio ahí... Hay un espacio... No hay 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 espacio... no veo nadie, no veo nadie voy a efetrar por este lado si quieres plantarte del mismo lado ¡de acuerdo! ¡cubridme! ¡cubridme! ¡crego! se ha plantado antes, donde habías plantado antes, venga está la pros contigo, está los contigo Digo, la Ashe. Planta aquí, planta aquí, planta aquí. El Zedag está en línea y funcionando. El tercer bandit, jugado por la mitad. Último miembro de los enemigos vivo. Ya está. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Logro desbloqueado, mente única. El otro está pidiendo que sigamos en Team. CC, CC. Entonces deja la escuadra en Team Dragon. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando ves ahí abajo, dice buscar otra partida y seguir como equipo. Te da seguir como equipo. Es que han sido los paquetes, sí. Pero dale antes y todos modos el tiempo se queda cargando, tranquilo. Ay, no me han dado, tío. No, se me ha quitado Alex. Ah, ¿qué? Es que se me quita. ¿Se te quita el qué? Que se me ha quitado, coño, lo de la mierda. Eso no me ha quedado, no me ha quedado. Joder. Ah, vale, si le ha dado ya, si le ha dado para seguir con equipo o... Vale, es que no pillo ninguna, tío. No, no, no. Creo que está bien, ¿no? Que se me... Coño, que se me quita las cuadras, cojones. O sea, que se me quita nada más que lo minimice una vez. Ah, vale. Ah, vale. Bye, bye.